Y luego de rociar pintura en polvo a uno de los monolitos históricos en el Reino Unido, esta vez los ecologistas de la organización Jude Stop Oil ingresaron al aeropuerto de Stainted para lanzar pintura naranja a aviones privados. Horas antes, en este aeródromo había aterrizado el jet privado de la cantante Taylor Swift. Según los testigos, los ambientalistas intentaron afectar la aeronave del artista, en tanto la policía confirmó que este avión no se encontraba en el lugar durante el incidente. Según los activistas que fueron detenidos, sus protestas buscan generar conciencia sobre la emisión de dióxido de carbono que generan los vuelos privados. Otro sería el mundo sin las protestas solamente sería pintar y no de otra manera.